En segundo lugar, se comió 15 baleadas y media. 15 baleadas y media. Muerte el aplauso. Y el primer lugar se comió la madrugada, no me lo todavía. No lo digo. Todavía no. No lo digo. Solo digo la cantidad. Se comió 20 baleadas y media. 20 baleadas y media. Por lo tanto, el ganador es... ¡Eli Matute! ¡Veito! 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 Muy bien, al número 10. Le damos un fuerte aplauso al número 10. Y ahí también ahí nuestro compañero Luis Leotrega. Según Juan Juan Leotrega, los 500 mentiras. También ahí está la canasta. Una canasta para ponerle la galletita porque nos va a botar a los baleadas, hombre. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Un saludo a la gente que puso el radio Progreso. ¡Estamos en vivo! ¡Felicidades! Todos los por gastronomunes, te debo mucho más. ¿Este hombre no puede ni hablar? Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! z Se fue bien. Y ahí... Se va como un mil모 rescundar porque... Ok. y el matute se comió 20 y medio en 7 minutos ya había roto este récord ¿cuánto era lo máximo que se había comido? en 18 18 o sea que este hombre lo hizo una pregunta ¿va a ir a cenar a su casa? ¿me acabaste el pedacito? para que mire que los blancos ahí dañan ¡Romben! ¡Felicidades! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Felicidades!